Estos dos jugadores pensaron que podían escapar de nosotros y revivir a sus otros dos compañeros y esto les pasó. Sígueme y deja tu like para participar por el pase elite de Free Fire. ¡Ni hombre yo pelado! ¡Santa madre! ¡Ahorita vemos qué pedo! ¡Oh! 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 ¡No valió verga! ¡No estás viendo pues!